Doctor Mediatra, perteneciente a la Federación Médica y a la Sociedad Médica de Acapulco, el Doctor Jesús Molina Abramo, y muy muy importantemente, la presencia del Maestro Rujo, el Doctor Alejandro, quien es el Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación. El licenciado José Luis González de la Vega está en una reunión con el Secretario de Educación a nivel federal, y por eso no pudo asistir, pero él está plenamente enterado. Acudimos aquí en representación del señor Gobernador, a través de comunicación social y a través de las Secretarías de Educación y de Salud, llevamos a cabo esta reunión. Ustedes han estado al tanto de la enfermedad de influenza, se han estado alterando a través de los diferentes medios de comunicación nacionales y también en la localidad. La enfermedad de influenza, pues es una enfermedad infecciosa de origen viral, de tipo respiratorio, aguda y muy contagiosa. Entonces, esta infección se transmite de persona a persona, principalmente por medio de al estado de lugar, al toser, eso es fundamentalmente la manera de viajar, las gotas que nosotros expulsamos a través de estos minatismos. Y entonces contagiamos a otras personas. El virus es, pues, aquí viene a qué familia pertenece, y vamos a tener nosotros, lo que a mí más me interesa es que veamos... ¡Gracias!